¿Qué le pasó a Whatsapp? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar de todo esto que ha estado sucediendo alrededor de Whatsapp. En días anteriores, si ustedes usan Whatsapp, probablemente vieron un mensaje como este, donde, por supuesto, no saben lo que dicen porque no lo leyeron, pero le dieron aceptar. Este mensaje básicamente nos dice que a partir del 8 de febrero los términos y condiciones de la aplicación van a cambiar y no nos deja otra opción más que aceptarlos o dejar de utilizar la aplicación como tal. ¿Cuáles son los cambios? La política ahora dice que Facebook, que es dueño de Whatsapp, se va a empezar a reservar los derechos de cómo utiliza nuestra información y nuestros datos y se reserva los derechos de compartirlos y lucrar con ellos a través de otras compañías que también son de Facebook, como Instagram, Facebook, el que usamos todos, Oculus y otras más. ¿Significa esto que ahora Facebook es capaz de ver nuestros mensajes y ver lo que estamos hablando en nuestros grupos? ¿La respuesta más sencilla? No, nada de eso. Básicamente lo que hace Facebook con nuestros datos, y no solo Facebook, sino cualquier compañía que utilicemos su servicio, es ir recopilando datos acerca de nuestro comportamiento, con quienes hablamos, cuántas veces al día lo hacemos, cuántas veces al día me meto a la aplicación como tal, me quedo viendo muchos posts, a qué le doy like, a qué comento que no me gusta, dónde trabajamos, dónde vivimos, basado en las fotos que pongo, en los lugares que hago check-in, más o menos cuánto gano, más o menos qué tipo de productos puedo comprar, basado en todo lo demás que ya les mencioné. Esto para al final tener un perfil bastante puntual de quiénes somos nosotros, y de esta manera utilizar esos datos para que cuando alguien quiera poner anuncios en Facebook o en estos servicios, puedan decir, ok, yo quiero llegarle a tales personas con estas características, y entonces para la gente que paga por esos anuncios, sea más efectivo la inversión que están haciendo. ¿Cuál es el verdadero problema? Desde mi punto de vista, en realidad no existe un problema, porque esta práctica que WhatsApp nos está anunciando hasta ahora, es algo que ellos ya hacían y han hecho desde siempre, solo que ahora, bueno, los están avisando y están pretendiendo que la gente acepte las condiciones como para estar ellos curados en salud, como se dice. A no ser de que ustedes en realidad no tengan WhatsApp, no tengan Facebook, no tengan Instagram, no tengan Twitter, no tengan YouTube, incluso si ustedes están viendo este video desde un tab donde no están logueados en su cuenta de Google, ellos lo están trackeando de alguna forma a ustedes, aunque si se loguean y se suscriben y le dan like al video, me van a ayudar mucho a mí y al canal, y más personas van a poder ver este contenido. Así que a no ser de que definitivamente no tengan ninguna interacción en línea, decir que me voy a pasar de WhatsApp a otra aplicación, decir que ya no la voy a usar porque me van a robar mis datos, es un poco hipócrita porque en realidad todos los servicios que utilizamos en línea nos están trackeando y están recopilando datos de nosotros y muchas veces sin siquiera dar nosotros el consentimiento. Entonces creo que decir y salir en redes y hablar de que ya no voy a usar WhatsApp porque me roban mis datos es una tontería. ¿Ustedes qué piensan? Ahora, si definitivamente dicen no, me voy a montar en el tren de cierro WhatsApp, hashtag delete Facebook o lo que sea. Hay varias aplicaciones en el mercado que pueden utilizar como una alternativa a WhatsApp. El único inconveniente es que, bueno, por lo general nosotros estamos donde están nuestros amigos. La gente compra un Play porque tiene amigos que tienen Play. La gente va a una tienda porque los amigos le dicen que usen esa tienda. La gente le gusta ir a un restaurante porque ahí es donde va con la familia. Entonces eventualmente, si ustedes quieren hacer el cambio y dejar WhatsApp votado, si sus familiares, si sus amigos, si la gente del trabajo, si todas las personas con las que ustedes interactúan no se van a mover de esa plataforma, pues no les queda otra más que quedarse o no volverles a hablar nunca en la vida. Pero bueno, si hay alternativas, entonces las dos que están más sonadas en este momento son Telegram y Signal. Ambas son gratuitas, ambas tienen muchísimas funciones, mucho más que WhatsApp. Creo que WhatsApp es el que es un poco más rígido. Y por temas de seguridad, las dos están bastante bien calificadas. Tienen código abierto, lo que significa que gente como usted o como yo o como en cualquier lado del mundo pueden revisar ese código y estar revisando exactamente qué acciones toma la aplicación cada vez que la usamos o cada vez que mandamos un mensaje. Por ese lado, son bastante seguras. Sí creo que es bastante importante que nos preocupemos por cómo se utilizan nuestros datos privados, ya que si se hace un mal uso de ellos puede traernos graves consecuencias a nosotros. Pero creo que en este momento todo lo que está sucediendo con WhatsApp es como el hype, como toda la gente siguiendo las masas porque en realidad la mitad ni siquiera lee lo que está pasando. La mitad no sabe de por qué es que están cambiando las políticas. Otro montón de gente no entiende a qué se refiere cuando dicen que con nuestros datos los venden y la publicidad que nos muestra. Otro montón de gente no le interesa. Entonces creo que sí es importante que nos preocupemos, pero no entrar como en esa locura de, bueno, eso es lo que está en tendencias y esto es lo que también quiero opinar y ser parte de. Si en realidad les preocupa cómo se usan sus datos, su privacidad, les recomiendo que lean. Cada página, cada servicio que ustedes usan, tiene una página dedicada a enseñarnos esto. En qué se usan los datos, cómo los transforman, cómo los comparten, con quiénes los comparten. Y ahí se van a ir dando cuenta ustedes mismos sin que tenga que venir yo a decirles, sin que tenga que venir un amigo del trabajo o vean internet en una página que no saben si es confiable de qué se trata todo lo que está sucediendo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que cada servicio que utilizamos tiene un costo. ¿Cuál es el costo, por ejemplo, de que para un billón de usuarios cada usuario tenga mil fotos en Facebook? Eso tiene un costo que para nosotros es gratis, pero alguien lo tiene que pagar. Más o menos por ahí se va moviendo el tema de cómo funcionan estas aplicaciones que para nosotros son gratis, pero claramente alguien tiene que pagar por ellas. Estoy a punto de hacer una serie de videos donde voy a explicar un poco más esto a fondo, pero este video lo quería dejar corto para dar mi granito de arena y tal vez darles un poco más de claridad de qué es lo que está realmente sucediendo. No creo que vamos a estar asustados, ya que si tenemos Facebook y como les dije, todas las otras aplicaciones, que WhatsApp nos notifique que va a empezar a hacer esto o que ya venía haciéndolo, no debería alarmarnos. Déjenme un comentario para saber qué piensan ustedes. Ya se pasaron, se hagan pasar. Les asusta, no les asusta, no les interesa. Y ahí yo les voy a estar contestando como siempre. Denen like al video si les gustó. Suscríbanse si no se han suscrito. Y nos vemos en la próxima. Chao.